Más de 150 años de historia hípica, la gran fiesta de la hípica nacional, prepárate donde quiera que estés, de la hípica punta arena. Viernes 1 de noviembre, Clásico, el ensayo Meganoticias, Grupo 1, 2.400 metros de pura emoción, la gran carrera de la hípica nacional, te invita Club Hípico de Santiago, el club donde ganas más y más. Domingo 3 de noviembre, la nueva generación sigue su proceso selectivo, Clásico, Asociación de Propietarios Quintalación, Asociación Gremial, en 1.600 metros, Condicional Machos, Hembras, 3 años, Ganadores y Portista de Pasto, Cadena Vistaba, con 7.500.000 pesos, al primer lugar, Recuerde 3 de noviembre, Clásico, Asociación de Propietarios Quintalación, Asociación Gremial, Empieza, Valparaíso Sporting. Las hembras despiden el 2024, y nosotros también. Prepárate, donde quiera que estés, Tarika Puntanera. Tercera, Quintalera, Puerto Salomar, Quinta La Parola, Estas que van a la séptima, La Corina, están en tierra, derecha, última, maya, paso. Yuki sigue en el primer lugar, aumenta, aumenta su ventaja, dos cuerpos, donde Fermerica, Tenergera, Terez, Salomar, 200 metros finales, a cuarta instancia, adelante, Fermerica, Fermerica alcanzando, Fermerica pasa al primer lugar, segunda queda Yuki, tercera, Salomar, a tres cuerpos, trata de reaccionar, Yuki en los últimos metros, Yuki alcanzando, Fermerica, la ventaja, igual a Yuki, Rilla, anterior, los dos en una línea, se llega entre ambas, en el tercer lugar, Salomar, a cuatro cuerpos, Puntanera. Sábado 9 de noviembre, clásico, Alberto Solari Mañaco, Grupo 1, dos mil metros de pura emoción, el cierre de la triple corona o trancas, te invita tu informo Chile, que siempre te da más y más. ¡Atención, atención! En caso de programarse la final del fútbol chileno, el sábado 9 de noviembre, el lunes 11 de noviembre, estaremos con todos los detalles de la jornada de Alberto Solari Mañaco, en Ipica para todos, desde el Ipodoro Mochil. Porque tú nos has elegido, gracias por su gran sintonía, en este fin de semana de elecciones, toda la cobertura de lo que ha pasado en esta jornada de elecciones municipales y regionales, en Nacho Faría Vídeos. Durante todo este fin de semana, con toda la información, de lo que está pasando en las votaciones de este 2024. Y prepárate, porque el 24 de noviembre, tenemos la segunda vuelta de los gobernadores, también en Nacho Faría Vídeos. No te lo pierdas, es la plataforma más seguida de todo el país. Somos Nacho Faría Vídeos, siempre con todos ustedes, Darica Punta Arenas. Siempre la mejor información y pretensión, y también todo lo que sucede en Chile y el mundo, está en las últimas noticias. Del lunes a domingo, está en tu kiosco, a solo 600 pesos. Y toda la información digital, minuto a minuto, está en www.lub.com. Toda la información política nacional e internacional, está en el diario La Segunda, a solo 500 pesos en tu kiosco, de lunes a viernes, con toda la información política nacional e internacional. Todo lo que usted quiera saber, en el diario La Segunda, a solo 500 pesos en tu kiosco, de lunes a viernes. Y toda la información digital, también en www.dialolasegunda.com. No usas pedido ya, y preferís cocinar cuando te juntas con amigos. Mirá lo que va a pasar. Mientras cocinas, ellos se divierten. La anécdota con el famoso, no me escuchas. Y en el partido del sábado, otra beso suplente. Para darme lo mejor de la juntada, prefiero pedir. Pedido ya. Siempre es momento de pedir, en pedido ya. Pide con un 40% de descuento, en pedido ya. Pedido ya. Pedido ya. Pedido ya. De oro, recomienda. Pedido ya. Pedido ya. Pedido ya. Pedido ya. Gracias por ver el video. 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 Señores, quédense con nosotros. Tenemos una segunda parte, amigos. Ahora hablando de Ben Walling.